Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Todo militante, todo militante tiene derecho a postularse, a que lo postulen y a postular a cualquier otro militante. No puede haber ningún tipo de presión, no hay líneas, no hay, este es el candidato de A, de B, de C, no. Es el pueblo que debe expresarse, donde en las asambleas populares, que se van a realizar este día 27, la dirección nacional de nuestro partido se reserva, por supuesto, el derecho que tiene de decidir, de tomar decisiones con los cuadros fundamentales, con las personas que tienen altos cargos. ¿Dónde se van a hacer esas asambleas? ¿Dónde se van a hacer? En el sitio donde votamos la última vez. Ya esa coordinación se hizo con las autoridades correspondientes y han sido cedidos los espacios en las escuelas para hacer este tipo de actos dentro del juego democrático de nuestro país. ¿Quiénes pueden estar allí? ¿Quiénes pueden postular? Los militantes inscritos del PSUV con la segura identidad. Nuestro vicepresidente de la organización confirmó que sí, todos los nuevos inscritos estarán participando también. Bien, se postula mediante una papeleta secreta, una papeleta secreta, mujer y un hombre para cada cargo. ¿Por qué una mujer y un hombre los tipo A? Queremos garantizar la equidad de género, la equidad de género. Nosotros hicimos un cambio porque observamos que pudiera la equidad de género ser burlada de alguna manera. Teníamos dos cajas, ahora tenemos una sola caja y una sola papeleta. ¿No? Formato muy sencillo. Que la persona para postular no se sabe el número de cédula, que eso no es excluyente. Donde debe estar reflejado el número de cédula es en el acta. ¿Por qué? Pues yo puedo ir a postular a Diosdado, pero yo no voy a hacer el número de Diosdado. Entonces no tengo por qué saber el número de Diosdado. Pero cuando se vaya a hacer el acta, sí hay que averiguar el número de Diosdado, de Diosdado, porque con eso es que nosotros nos vamos a manejar en nuestra base de datos para determinar luego la cantidad de apoyo que tenga cada uno. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia. La Iguana.tv La Iguana.tv